Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Slech Villachica. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Régimen declara culpable al líder campesino y preso político Freddy Navas. Alcalde de Rivas es apartado de su cargo por supuestos actos de corrupción. Magistrada Iliana Pérez es interrogada por pasar una propiedad confiscada a un narcotraficante. Lester Alemán es condenado a 13 años de prisión y la ex guerrillera Dora María Telles a ocho años de cárcel. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este jueves 10 de febrero del 2022. Las cinco del día. Las noticias más importantes. Sin mayores sorpresas, el régimen Ortega Murillo aplicó el mismo guión contra presos políticos en el juicio contra el líder campesino Freddy Navas. En horas de la tarde de este jueves, el opositor fue declarado culpable por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y la Fiscalía pidió la pena de 10 años de prisión más inhabilitación para ejercer cargo público. El defensor de derechos humanos, Ever Acevedo, informó que durante el juicio, Navas expresó que luchar por su país es su pasión y lo están juzgando por amar a su patria y si de algo es culpable es de amar a Nicaragua. Se anticipa que los aspirantes presidenciales y presos políticos Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga sean juzgados y condenados, adelantó el abogado internacional de ambos opositores, Jared Jenser. En un comunicado, el defensor manifestó que los juicios son parte de una farsa judicial porque Daniel Ortega y Rosario Murillo manipulan el poder judicial como una herramienta política para condenar a cualquiera que hable en contra de su régimen y avanza con su represión desenfrenada al condenar a reos políticos en juicios ilegales e ilegítimos. El juicio de ambos tendrá lugar el 15 de febrero por el delito de conspiración por cometer menoscabo a la integridad nacional, cargo que conlleva una pena de prisión entre 15 y 25 años. La presidenta del Consejo Nacional de Universidades, CNU, Ramona Rodríguez, juramentó a las nuevas autoridades académicas de las recién creadas Universidad Nacional Politécnica, UNP y Universidad Nacional Multidisciplinaria, Ricardo Morales Avilés. Los nombramientos se dan a pocos días de la confiscación de universidades privadas, entre ellas la Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI. La rectora de la UNP es Lilian Lezama y de la Universidad Ricardo Morales Avilés es Johanna Torres Mendoza. Por su parte, el ex rector de la UNP, Ernesto Medina, explicó artículo 66 que el nombramiento es arbitrario. La ley también dice que el rector, de acuerdo con la autonomía de las universidades, lo elige su comunidad universitaria, de acuerdo con lo que digan los estatutos de la universidad, pero como aquí ni siquiera se presentaron estatutos de las universidades. En Nicaragua, solo en las épocas de dictadura, los rectores eran aprobados por el gobierno. En la época de Somoza, que lo nombraba el Ministerio de Educación, hasta que se aprobó la ley de autonomía, pues que le dio a las universidades la capacidad de autodernarse, que es uno de los pilares de la autonomía universitaria. En los 80 eso desapareció y la dirección nacional lo nombraba a los rectores. Entonces, pues que se aprobó la ley de autonomía en el 90, en el 94 se comenzaron a elegir los rectores. Y ahora salen con que hay una universidad pública, que por definición tiene que ser autónoma, por lo tanto tiene que elegir al rector la comunidad universitaria. La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Redesca, condenó enérgicamente la cancelación de la personería de al menos 16 universidades y organizaciones de la sociedad civil por parte de la Asamblea Nacional. Redesca es una oficina autónoma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que este día rechazó la medida al considerarla parte de patrón de afectación a las libertades y derechos que ejecuta el régimen de Nicaragua. Redesca también señaló que la medida es contraria a los principios sobre libertad académica y autonomía universitaria e impacten el derecho a la educación, los derechos laborales de los trabajadores de las entidades afectadas. La oficina exhortó al Estado a dejar sin efecto la cancelación de las personerías. El alcalde sandinista Wilfredo López Hernández y al menos tres funcionarios de su administración habrían caído en desgracia ante sus caudillos nacionales. Según el medio de comunicación confidencial, el edil está suspendido de su cargo y la alcaldía se encuentra acéfala desde la semana pasada, cuando fue intervenida por la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía y el Instituto de Fomento Municipal, por supuestos actos de corrupción que incluye el manejo del proyecto Casas para el Pueblo Bismarck Martínez, que aún no ha sido inaugurado y ya es sobrevalorado y con la inscripción de propiedades a nombre de terceros. El mismo medio también relata otro escándalo en Rivas con la magistrada Iliana Pérez, presidenta de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, quien habría ordenado que una propiedad de un narcotraficante se le asignara a su hermano Emilio Chan López, juez de lo civil en el mismo departamento. Al juez premiado con la propiedad también se le encontró una cifra superior a los 200 mil dólares en efectivo. La funcionaria fue interrogada en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, al igual que su hermano, y el registrador de la propiedad de Rivas, Pedro Muñoz Carranza. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. La ex guerrillera sandinista y miembro de la Unión Democrática Renovadora Unamos, Dora María Telles, fue condenada a ocho años de prisión por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Ángel Jean Carlos Fernández González, pues cuarto distrito penal de juicios en Managua, fue el encargado de leer la sentencia este día. También este jueves, el régimen Ortega Murillo condenó al dirigente estudiantil Lester Alemán a 13 años de prisión por realizar supuestos actos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, manifestó que el único delito del joven de 24 años es soñar con una Nicaragua libre. Por tanto, reiteró su demanda de libertad inmediata para él y todos los presos políticos. Escuchemos las palabras de la abogada Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del CENIT. Sí, efectivamente estamos recibiendo la información que le aplicaron 13 años. Ya sabían, ya sabíamos, ya sabíamos que eso venía. Sin embargo, yo estoy consternada. Es que me parece completamente imposible que sigamos permitiendo que esto siga ocurriendo. ¿Qué vamos a estar haciendo? Solo con estar esperando el próximo, con estar calculando cuál es la próxima sentencia y lo más cruel y terrible que ha pasado es que le dijeron que las familias iban a entrar, incluso cuando le estaban dictando lo que llaman sentencia a Ana Margarita, no la leyeron, no empezaban la audiencia de lectura de sentencia mientras no llegara su hermano, su familiar. Sin embargo, ahora doña Lesbia esperando la entrada, la entrada del chipote y no la dejaron entrar. ¿Te imaginas lo que significaba para ella estar en este momento con Lester? Es que esta gente ya no tiene sentimiento, ya no tiene, esto ya no podemos llamarle indignación, rabia, impotencia, pero definitivamente tenemos que convertir todo eso en lucha. Consultamos a nuestros lectores que opinan acerca de esta condena contra el líder estudiantil, que en 2018 encaró a Daniel Ortega en el diálogo nacional. Escuchemos sus opiniones enviadas a nuestro WhatsApp. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Estas condenas son, digamos, venganza del dictador Ortega para con los estudiantes que le dijeron la verdad en la propia cara y él no pudo decir nada. Bueno, recordemos que eso no es juicio, es una pantomima, porque juicio, en los juicios no se violentan los derechos humanos, en juicio se permite un medio de comunicación independiente y ahí no hay absolutamente nada de eso. Además son presos políticos. El juicio es cuando se enjuicia a una persona por haber cometido un delito, o sea, de robo, secuestro, extorsión, asesinato o violación. Esa es una audiencia, juicio, pero estos muchachos, eso no se le debería llamar juicio, eso se le debería llamar sentencia por pensar diferente a la dictadura. Es una condena de lo más absurdo que ha inventado la dictadura comunista de Ortega Murillo. Este es un apropiado que este régimen ha hecho con los pobres estudiantes, con todos los psicotras políticos. Él quiere mandar a hacer y deshacer por el poder de las armas. Esta gente son dios satán, porque ellos no piensan que algún día van a morir, algún día van a dar cuenta. Un total desacuerdo con la condena a 13 años satánicos que Ortega y Murillo ordenaron para el líder estudiantil, para un joven con un gran futuro, tanto en lo personal como para la nación. Bueno, de manera de que lo califico como algo bochornoso y ofensivo a más del 80% del pueblo de Nicaragua. Para el pueblo azul y blanco es reprochable y condenable desde todo punto de vista, porque él hizo uso del derecho que nos confiere la constitución política. La alianza universitaria nicaragüense AUN, a la cual pertenece Lester Alemán, manifestó que la condena evidencia la fragilidad y crueldad del dictador Daniel Ortega. Conversamos al respecto con Dolly Mora, miembro de la organización. Sí, bueno, nosotros hemos estado todo este tiempo acompañando a su familia, a Doña Lepia, a su mamá, que se encuentra acá en Nicaragua. Nosotros, desde que iniciaron los juicios, pues ya sabíamos que iban a ser condenados. Luego el día del juicio que la fiscal solicite esta condena, pues también sabíamos que probablemente iban a poner el máximo. Entonces, no nos sorprende nada estos procesos que son absolutamente arbitrarios, los rechazamos. Para nosotros estos procesos son totalmente ilegítimos y no tienen cabida, no tienen ningún debido proceso en la legalidad nicaragüense. Entonces, sabemos que estas leyes con las que ellos están siendo procesados fueron creadas justamente para eso, para usarlas con prisioneros políticos, con liderazgos opositores. Y hemos visto, pues no, todo lo que Ortega ha venido haciendo. El día de hoy, la lectura de sentencia no permitieron el ingreso de Doña Lepia a la mamá de Lester, a pesar de que estos juicios son orales y públicos, ¿verdad? Pero ya sabemos que ellos no funcionan, no operan, perdón, en función de la ley. Entonces, Lester ha sido condenado el día de hoy siempre por la jueza Nadia Camila Tardencia a 13 años de cárcel, además de la inhabilitación a cargos públicos, que creemos nosotros el fondo. Ese es el mayor fondo de todos estos juicios, ¿no? Ese tema de la inhabilitación, ese tema de quitar a los liderazgos de la competencia política, pero eso no quita el reconocimiento que tiene la ciudadanía y que tiene la gente para con estos liderazgos. Pues nosotros agradecemos toda la solidaridad y las muestras de cariño y de respaldo nacionales e internacionales que han habido con nuestra organización, por Lester, por Max, y además por la lucha por la libertad de los presos políticos. La condena que le dieron a Lester este día es una de las más altas en relación con las que han dado hasta ahora. Pues hay como una especie de venganza política o algún temor hacia la figura de Lester, ¿consideran ustedes? Sí, de hecho nosotros lo mencionamos también en el escrito que sacamos hoy, que esto es un acto de venganza, particularmente por el momento en el diálogo del 2018 aunque Lester increpó directamente a Daniel Ortega, a Rosario Murillo, y que además fue, y la gente siempre lo ha reconocido como la voz de todos los nicaragüenses en ese momento. Lester transmitió mucho de lo que la ciudadanía en ese momento estaba diciendo de las calles, quería decir o probablemente pensaba, ¿no? El diálogo del 2018 es un precedente histórico porque desde más de 10 años de gobierno esta gente nunca habían dado la cara, nunca habían tenido que sentarse y dar explicaciones de toda la mala gestión que estaban haciendo, ¿no? Y además de toda la represión que estaba en ese momento. Entonces sí, en efecto creemos que es un acto de venganza, en efecto hemos visto que la condena de Lester y la de don Miguel Mora ha sido como de las más altas. Vamos a seguir dando seguimiento a los juicios, el día de mañana va a juicio Max, que es el presidente de nuestra organización, otro de los liderazgos de Aún. Igual vamos a tener una compañía full de denuncias, constante, y vamos a ver cuánto es lo que solicita la fiscalía para Max, pero creemos que van a ir más o menos en esa misma línea. Creemos que hay una hazaña particular contra los jóvenes por lo que representan y por la esperanza que representa la juventud para un futuro en este país. ¿Cómo se encuentran los muchachos que han sabido ustedes sobre Max y sobre Lester en cuanto a su condición de salud? ¿Cómo lo vio su mamá la última vez en el juicio? Bueno, de Lester, gracias a Dios doña Lepia lo vio mejor en el juicio. Lester estaba con una actitud muy fuerte, con mucho ánimo, que él estaba totalmente claro que esto era un circo, que esto era totalmente un montaje. El día de hoy que ella no pudo entrar a la lectura, pero sí su abogado nos compartía, que él le comentó a Lester que su mamá había ido a traer su título de licenciado de comunicación a la UCA, que le habían entregado un magna cum laude, y dice que Lester estaba súper emocionado, feliz de escuchar esa noticia. En efecto, el tema de salud, la parte que siempre nos sigue preocupando de Lester es el tema de la pierna derecha, que al parecer es una complicación de nerviosiático y que no ha podido ser tratada a como debe ser. Pero la parte más emocional, pues gracias a Dios, él está fuerte en la medida de lo posible, y pues ahora con esa noticia de que ella tiene su título, que su mamá fue a retirarlo, que ella estaba muy orgullosa, que toda su familia, sus amigos y casi que toda Nicaragua entera orgullosísima de él. Entonces eso yo creo que le ha haber dejado mucha energía, y también nos comentaba el doctor que cuando él escucha la sentencia, pues él se rió como entre dientes, ya sabes, porque él sabe, pues en el fondo, que esto es totalmente absurdo y es una farsa. ¿Tienen esperanza ustedes de que en algún momento se pueda llegar tal vez a cierto diálogo con el régimen y con garantes también para lograr la libertad de todas las personas presas políticas? Sí, nosotros sabemos que todos estos procesos pasan por un proceso de negociación, diálogo, como lo quieran nombrar. O sea, son presentes históricos en cualquier, pues en muchas partes del mundo ha sucedido igual, incluso la guerra termina en una mesa o en un acuerdo político. Sabemos que Nicaragua no va a ser la excepción, porque además es lo que también ha estado nombrando la comunidad internacional, la iglesia, que son actores muy importantes en este proceso. Entonces nosotros en general como organización siempre hemos sido una organización pro diálogo, pro negociación, pro cualquier salida pacífica o cívica a las crisis sociopolíticas. Por eso Don Lester estuvo en la primera mesa como vocero, por eso Max estuvo en la segunda mesa de negociación en 2019. Entonces somos una organización que en ese sentido, pues apoyamos cualquier región de ese tipo. Entonces esperamos que la solicitud de los familiares que presentaron el 25 de enero una especie de propuesta, ¿no?, que pasa por un encuentro entre nicaragüenses, ¿verdad?, que alguna gente lo ha interpretado como diálogo, pues tenga sus frutos y nosotros vamos a estar, por supuesto, respaldando cualquier acción que particularmente de los familiares sea promovida y pues que nosotros, pues si están ahí igual los chavalos, nosotros vamos a respaldar completamente a sus familiares. ¿No se sabe si han avanzado en ese sentido? Las familiares están haciendo gestiones, entendemos, ellas en su momento van a informar, nosotros no podemos dar más detalles ni tenemos mayores detalles, respetamos que ese sea un proceso propio de ellas, de ellos. Ellos no han querido como que en ese proceso se metan las organizaciones de oposición política en particular. Entonces, nosotros estamos como respetando mucho eso y solo actuando en el momento que ellas nos solicitan, pues, Doña Lepia y que los familiares nos piden apoyo y ahí estamos totalmente al 100%. Muchas gracias, Dolly, muy amable. Cuídese, buen día. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Nicaragüenses han llenado las redes sociales con mensajes al cantante mexicano Cristian Nodal después que la productora Laguna Entertainment confirmara que el artista ofrecerá un concierto en Nicaragua. Los opositores iniciaron una campaña solicitando al cantante que cancele el evento, pues aseguran que nada está normal, destacando los recientes juicios a más de 40 presos políticos, la represión estatal y las violaciones a los derechos humanos. Los nicaragüenses piden la cancelación, utilizando también las etiquetas Libertad para los Presos Políticos y SOS Nicaragua. Aquí termina el episodio de Ahora, de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentren Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz. No te perdás el podcast noticioso. No te perdás el podcast noticioso. No te perdás el podcast noticioso. No te perdás el podcast noticioso.